Este lunes 28 de diciembre en Colombia tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República, los pronunciamientos de la entidad sobre el túnel de la línea y la vigilancia y control sobre los recursos públicos destinados a la protección y conservación del medio ambiente en el país. Colombia tiene control, lunes 9pm y jueves 8pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.